Amigos nuestros, los saludo desde nuestro fantástico Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México, en esta fecha 16 de agosto del 2021, para felicitar a nuestro amigo Genaro Galavís Junior, que hoy cumple 16 años de vida, y la felicitación viaja desde Conro, Texas, de parte de nuestro gran amigo Genaro Galavís, que está trabajando fuertemente por allá en la Unión Americana, y desde allá está mandando la felicitación enorme a su hijo el Junior, a Genarito, por supuesto, este día tan especial. Amigos, pues nos encargó tu alfa bastante que te mandáramos un fuerte abrazo a la distancia, y que ya sabes que te quiere bastante el viejón, y siempre está al pendiente de todos ustedes. También me encargó la felicitación de tu mamá, la señora Isabel Campos, también te está felicitando este día, deseándote lo mejor del mundo. Por aquí me llegó un recado también de Esmeralda y de Estrella para felicitarte en este día. Amigo, toda tu familia está muy contenta porque hoy cumples un año más de vida, y bueno, los festejos vendrán más adelante viejón. Y por supuesto, nosotros el canal Cabo Palavanda, te mandamos la felicitación enorme, deseándote que tengas un día lleno de dicha y de felicidad. Amigo, pásesela muy bonito, esto es Cabo Palavanda. Amigo, pásesela muy bonito, esto es Cabo Palavanda. Amigo, pásesela muy bonito, esto es Cabo Palavanda. Y será eso deciso para entrar por tu lugar Y darle los buenos días a costas de todo tu lugar Quisiera ser un salvaje, quisiera ser un saperro Para venirle a cantar con la música del cielo Pocas, pines y flores, ese día voy a dormir Hoy, hoy, será su cumpleaños de venir a cantar Música 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 Música